Bien, gracias. Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura de Coahuila les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Nuestro Patrimonio en Línea. Y en esta ocasión estaremos hablando de arcometalurgia. Para ello, contamos con la amena charla de la doctora Reina Arely Vázquez Aguilar. Buenas tardes, doctora. Hola, Arturo. Buenas tardes. Muchas gracias. Déjenme avisarles, déjenme notificarles que la doctora es ingeniero mecánico con especialidad en manufactura y maestra en ciencias en materiales por el Instituto Tecnológico de Santillo. Cuenta con una especialidad en tecnología de la soldadura industrial por la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales y además es doctora en investigación en ingeniería industrial con acentuación en metalurgia. Su tesis fue titulada Análisis de superficies y desgaste en cubiertas cerámicas y cornet por la Universidad de Estudios de Padua en Italia con mención de doctor europeos. Hemos realizado estancias como profesor invitado en prestigiosas universidades extranjeras como la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Badajoz en España y la Universidad de Estudios de Ferrara en Italia. También, bueno, para concluir, actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Facultad de la Universidad Autónoma de Cóvila. Doctora, siempre he querido hacerte una pregunta indiscreta. ¿Qué es la arqueometalurgia? Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo, muchísimo esta invitación. Es un placer platicar siempre contigo y, bueno, partiendo de la arqueometalurgia, ¿qué es? Pues es el estudio de los metales antiguos, sus procesos de fabricación, así como sus composiciones. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que tienes tú, los tipos de proceso que se pueden utilizar. Vemos, en muchos casos, en la antigüedad, dependiendo del tiempo, alrededor de los años 400, 500, la cera perdida era el principal proceso de fabricación y de ahí fue creciendo, la joyería se fue afinando. Pero, si ahorita, por ejemplo, ustedes comparan un artículo de joyería, tiene un acabado muchísimo más fino y eso es debido a los procesos que actualmente existen. Sin embargo, en la antigüedad, muchísimo, muchísimo del proceso era posterior a la fusión del metal. Incluso llegar a las temperaturas de fusión ya era una cuestión bastante complicada. Estamos en el entendido de que un metal, como lo eran plata, cobre, bronce, zinc, que eran los principales que se utilizaban en la antigüedad, andan en una temperatura de fusión alrededor de los 600 grados. Y esto puede ir bajando ligeramente, 600, 700 grados, y puede bajar un poco dependiendo de los elementos de aleación que tú agregues. Estás hablando de grados centígrados, ¿verdad? Grados centígrados, sí. Nada más un paréntesis, doctora, a avisarle a nuestro público, a nuestro auditorio, que las siguientes imágenes que vamos a ver hasta el nuevo viso, son piezas principalmente del siglo XVIII en varios metales, algunos de plata, que forman parte del patrimonio cultural de los coahuilentes. Bueno, muy bien. Aquí, por ejemplo, digo, son piezas que físicamente no conozco, pero con estas imágenes que tú nos proporcionas, por ejemplo, los puntitos pequeñitos, si quieres regresar al anterior, los puntitos pequeñitos que se ven, ¿puedes mostrar alguno de los chiquitos chiquitos que están alrededor de los triangulitos o en la superficie? No lo puedo ampliar. No, no, con tu puntero, nada más. Ah, perdón. Señala cuáles puntitos, de cuáles puntitos estoy hablando. Esos punzonados, dices tú. Entonces, precisamente, eso era elaborado después de la fabricación. Eso era parte del trabajo, bueno, todo era un trabajo artesanal, definitivamente. Pero esa parte la elaboraban ya para hacerlos, por decirlo de alguna manera, individuales, originales, poner su sello, darles un mayor acabado. Porque en la parte de abajo hay algunas marcas de plateros, por ejemplo. Ajá, seguramente. Estas son piezas del siglo XVIII. Y todo lo que vemos aquí es en plata. Se ven, por ejemplo, las marcas del óxido que se forma en la plata. Esto seguramente estaba hecho en algún molde de cera perdida, por lo que se ve. Se tendrían que analizar de forma los moldes, bueno, no los moldes, sino la pieza, con instrumentos que precisamente son muy importantes para la arqueometalurgia. La arqueometalurgia está compuesta o requiere ayuda de muchísimas, muchísimas ciencias. O sea, estamos hablando incluso hasta de la física de partículas que ayuda a medir las proporciones, las cantidades. Entonces, hay muchísimos, muchísimos instrumentos. Del área de metalurgia propiamente, tenemos lo que son microscopios para ver los acabados, por ejemplo, para ver si fueron precisamente punzonados con cera perdida. El desgaste que existe, el tipo de fabricación que te digo, generalmente se trabajaba en cera perdida o, ay, se me está yendo la palabra, cuando es todo por, bueno, punzonado, forjado. La forja era una de las técnicas también principales. Por ejemplo, todo lo que es herrería de protecciones antiguas y esas cosas, pues era básicamente forjado y soldadura. O sea, también ya ellos conocían o tenían principios de soldadura. Sin embargo, el observar o el poder datar o el poder explicar cómo ha estado fabricada una pieza requiere de especialistas a veces en cada una de las áreas. No un solo metalúrgico te va a decir todo. O sea, muchas veces tienes que buscar a un especialista en moldeo, a un especialista en técnicas de fusión y a un especialista en técnicas de interpretación. O sea, es tanta la información que te pueden proporcionar y tan específica que a veces se requieren especialistas, tanto como historiadores. O sea, al involucrar la palabra arqueo, que habla de antigüedades, estamos hablando de involucrar historiadores, arqueólogos, antropólogos, o sea, para que ellos te den el significado. Yo te puedo decir a lo mejor, como dices tú, esto estuvo elaborado, los signos que vemos en la parte inferior por punzonadura. Pero yo no sé realmente históricamente a qué se refieran. De eso, por ejemplo, se requiere la ayuda de otra persona. Yo te puedo hablar del metal, te puedo decir qué tanta pureza tenía esa aleación. Incluso, por ejemplo, si hay piezas similares y se les hace algún tipo de análisis químico, podemos ver si pertenecían a la misma mina, por decir, porque también es muy específico. Ahorita, por ejemplo, en una fusión, en un acero, en un material de los que se utilizan ahorita, tú puedes ir regulando los componentes. Pero, por ejemplo, una colada que le llaman de acero, donde se hicieron ciertas mezclas, tiene variaciones con otra. O sea, los lingotes se prueban y de una colada a otra tienes pequeñas variaciones que una persona experta en eso es capaz de detectar. Igual cuando se hacen análisis en materiales como la plata, el cobre, el bronce, puedes detectar, por ejemplo, el grado de pureza que tenían. Si los habían mezclado con algún otro metal precioso, si los habían mezclado con un semiprecioso para hacerlos más resistentes. Porque, por ejemplo, la plata tiene un desgaste muy, muy, a cómo decirlo, presenta muchísimo desgaste. Requiere de otros elementos para endurecerla un poco, como las aleaciones. Digo, por ejemplo, sabemos que los dientes antiguos se hacían en oro y plata. Las propiedades de los materiales también te las puede, te puede ayudar la arqueometalurgia a decirte por qué se hacían, cómo se hacían. Si tomamos el ejemplo de los dientes antiguos, por ejemplo, la plata siempre ha sido un antiséptico. No permitía la producción de bacterias, permitía que la boca siguiera en condiciones sanas. Por eso, por mucho tiempo todavía después se utilizó la plata. Las amalgamas que todavía llegamos a conocer nosotros, porque, bueno, seguramente los chicos más jóvenes ahorita ya solo conocen las resinas. Pero las amalgamas que llegamos a conocer, las mezclas con el mercurio, la plata, eran básicas. Te voy a hacer otra pregunta, doctora. Dime. Indiscreta. A ver. ¿Para qué sirve la arqueometalurgia? Depende del interés de la persona, del arqueólogo, del antropólogo, del historiador. O sea, la persona encargada de la parte metalúrgica de los metales te puede decir qué composición tiene, te puede decir qué propiedades mecánicas tiene, te puede decir incluso con un buen estudio, incluso datar la pieza, incluso decirte si es una pieza original, si es una réplica, si es un falso, por ejemplo. Todo eso lo puede, puede contribuir la arqueometalurgia a dilucidarlo. A eso iba, en función obviamente de nuestro patrimonio cultural. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes bellísimas que tienes, vemos oro, vemos seguramente plata, y visto que son ornamentos religiosos, tú mejor que nadie nos podrás decir que seguramente solo eran metales preciosos los utilizados. Sin embargo, sabemos que ha existido en nuestro país muchísimo saqueo, muchísima cuestión de generar réplicas y esas cosas. Actualmente, con los procesos que se tienen, el visualizar simplemente a ojo, pueden generarse de materiales mucho más económicos, no preciosos, elementos de este tipo. Actualmente, por ejemplo, generar réplicas es muy, muy sencillo. No les voy a dar la receta para no dar ideas, pero no es muy complicado. Pero, por ejemplo, en una pieza como esta que acerco a mi cámara, es un arete nuevo de acero. Esto es un acero, pero parece que tiene un acabado en oro y en plata, cuando realmente es un acero. Sí, entonces, el poder generar a lo mejor un registro, como un acto de nacimiento, como una partida que te diga qué material es, de qué está compuesto, puede servir para muchísimos estudios posteriores de estos mismos elementos o materiales. Estupendo, estupendo. Sí, no voy a decir de dónde provienen estas imágenes, nada más para evitar tentaciones. Doctora, ¿quieres platicar de algunos casos de estudio y sobre todo algunos casos donde tú has participado? Mira, en este caso que estamos viendo en pantalla, tuve ocasión de participar un poquitito de lejos, pero fue una maravilla. Y fue donde nació, yo estaba dedicada al desgaste de las superficies, fue durante el desarrollo de mi tesis que pudimos contribuir con este caso de estudio. Estaba yo en Italia, fue una armadura que se encontró en, no recuerdo ahorita exactamente la región, pero se encontró en Italia. Tenía señas de estar muy completa, todas las partes que ves en la imagen de la pantalla del lado izquierdo donde está la persona. Tenía la pechera, las partes que van en los antebrazos, las que van en las piernas, la falda o el faldón de protección y la máscara y el casco. Se encontró esa pieza. Entonces, como era una pieza que requería saber si era un original, si era un falso, visto que en Italia se vive mucho, mucho el patrimonio cultural, era importante ver cómo estaba compuesto. Entonces, se empezó a hacer un estudio, se hicieron análisis químicos, se hicieron estudios de difracción, de fluorescencia, para analizar lo más posible de este material. Daniel, ¿puedes abrir? Ah, gracias. Perdón. Yo también tengo a mi gato que lo hagan molestando, no te preocupes. Para analizar este material. Y fue una cuestión muy interesante. Primero que nada, cuando tú tratas con piezas de este tipo, no las puedes pulir o someter a los análisis como estás acostumbrado. Y a veces es muchísimo más difícil en el sentido de que estamos acostumbrados a trabajar con secciones muy pequeñas de la pieza, algo así como ese arete que te mostré. Sí. Estamos, y recortarlos. O sea, tú cortas y dices, quiero ver la sección transversal, quiero ver la superficie, quiero ver el tamaño de grano, su estructura, y lo puedes desgastar como te venga en gana. Porque sabes que puedes obtener un kilo de ese material. Pero cuando trabajas con piezas de este tipo, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que ver si hay partes que pudieran sacrificarse para un estudio metalúrgico, pero de piezas que estamos hablando de centímetros, a veces a lo mejor, en cuestiones normales, a veces tienes que trabajar con milímetros o un milímetro, o sea, para trabajar con ello. Entonces, simplemente la preparación de muestras de análisis ya es un reto. O sea, son muestras milimétricas. Sí, sí, sí. O sea, y lo menos que se pueda. Y la otra. Aquí, por ejemplo, fue un reto. La punta de la lanza que estás viendo, se tuvo que tallar en la parte inferior, en la base, ¿no? Hacia atrás, en la base. Ahí fue donde nos permitieron generar algún tipo de micrografías para ver el tamaño del grano, la composición del material. Había unas partes dañadas en la cuestión del faldón, por ejemplo. Acá. Había unas partes dañadas y en esas partes había cachitos que se estaban zafando. Esos fueron los que se pudieron someter a análisis químico. De este estudio, si quieres pasar a la siguiente. Este es otro caso distinto. Ah, no, no, no. Entonces regresamos. De este caso de estudio, fue algo muy simpático lo que se encontró. Nosotros cuando tenemos microestructuras, tenemos que los elementos pueden estar en difusión o tenemos elementos que pueden ser inclusiones. Las inclusiones es algo así como una contaminación o un elemento aislado que se encuentra ahí. Acá, por ejemplo, en esta armadura que suponían o querían hacerla pasar por una original, se dieron cuenta de que tenía aluminio en solución. El aluminio en solución de un metal se empezó a utilizar hasta finales de 1800, principios de 1900. Entonces, al final de este estudio, fueron bastante críticos y muy chistosos y decían que no era una antigüedad, que era una llave de lavabo. O sea, al final le llamaron así precisamente porque era un falso, un falso precioso, un falso muy bien hecho. ¿Pero eso se puso nada más del falpón o todo? No, toda, toda la armadura. Todo tenía aluminio en solución y era un falso. Entonces, fue un trabajo que alguien se dio a la tarea de realizar, pero precisamente por la situación de los metales actuales, a veces no es tan complicado detectar que existe un falso. Exacto. Sí, estamos hablando de piezas de patrimonio cultural de gran valor histórico. Y bueno, de repente, pues aparece alguna falsificación. Si aquí, por ejemplo, no existiera la arqueometalurgia, históricamente, pudo haber pasado como una pieza real, encontrada. Sin embargo, con ayuda de los análisis químicos, arqueometalurgia y esas cosas, se dieron cuenta de que la pieza realmente no era original o no era del periodo que ellos habían dicho que era esta pieza. ¿Estaba en un museo o qué? La encontraron. O sea, fue un hallazgo y partieron de cero. O sea, la encontraron enterrada y llevaron a los arqueólogos a excavar y la zona era una zona donde se habían encontrado restos antiguos. O sea, todo iba llevando a que fuera un original. Al momento que se analiza químicamente y se compara con piezas de ese tiempo fabricadas, pues realmente el análisis químico no correspondía de ninguna forma. Entendido. Wow. Este, ya me adelanté y vi la imagen de lo que sigue. Este, y creo que es un tema interesantísimo. ¿Puedo avanzar la imagen? Por favor. ¡Tarán! ¿Qué es esto, doctora? Por favor. Este es un relicario que pertenece al patrimonio de la universidad. Y si lo ves, es una belleza. O sea, buena parte está hecho con un zonadura, hecho en un molde, este, a golpe. Sobre todo la parte superior es bastante fino, bastante sutil. Es una lámina de plata de microns de espesor. No tiene ni siquiera un milímetro de espesor. Y la parte del marco, esa sí es más ancha. Seguramente tiene buena parte de cera perdida y buena parte de elaboración manual para algunos de los detalles. Esto es muy, muy evidente porque ninguno es igual. O sea, si vas viendo, las flores varían. Los caracoles no tienen el mismo ancho. O sea, es una belleza esta pieza. Además... Nada más interrumpirte, digo, por la forma, esto parece ser segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente mexicano y a nuestro auditorio, pues aclararle que un relitario es una pieza donde se muestra o se guarda una reliquia. Normalmente huesos o telas o algo asociado a algún zon. Es para uso principalmente religioso y de voto, más que otra cosa. Pero, ¿qué más, doctora? Cuéntanos. Ahí, por ejemplo, tenemos unas micrografías un poquito más adelante. Si puedes poner la diapositiva que sigue ahí. Esos detallitos, por ejemplo, seguramente son cuentas de oro. Los detalles que están alrededor de las piedras verdes o de la chaquirita verde. ¿Esto? Eso seguramente es oro. ¿Qué? Si ves, son triangulitos como de dorados. Y esto ensartado en un hilo o algo para coserlo, quiero pensar. Sí, sí, sí. Y dar esa forma. Pero mira el trabajo, mira el tamaño. Arriba también en la parte superior se observan hilos metálicos finísimos. Aquí. En todos estos. Sí, sí, sí. Ahí te estoy hablando de un milímetro aproximadamente la medida que tienen, el ancho del listoncito de esa cruz y el ancho de esos eslaboncitos que ves. O sea, esas cuentas verdes son una chaquira. Una chaquira como las que tenemos actualmente. Pero seguramente son cristal y si la chaquira como es un material base de aluminio no tuvimos y como está cubierto este relicario por una cubierta de vidrio no pudimos. Y obviamente es lo que te decía. No puedes deshacer una pieza. O sea, no puedo decir, ah, bueno, déjame quito una cuentita y déjame la narizo. Aquí hay otra técnica que es microscopía Raman, pero realmente hay poca gente que a eso se dedica. O hay pocos instrumentos aquí en Saltillo que lo hagan. Creo que Ciencias Químicas tiene uno y creo que SICA también lo trabaja. O sea, en su momento no pudimos tener un acercamiento, pero en un futuro es posible que se continúen los análisis para este tipo de piezas y podamos identificar efectivamente que está hecho. Aquí era lo que te decía. Todos los caracolitos son diferentes. El tipo de punzonadura es diferente. Si ves, en una están mucho más juntos las líneas, en otro están más separadas, en otro son rayas, en otro son... Entonces ahí el trabajo artesanal es evidente. Esto es definitivamente barroco. Es un estilo artístico que se caracteriza por el exceso de ornamentación y que creo yo sirvió de base para las primeras formas de la mexicanidad. Ahí sí te das cuenta cuánto se requiere el trabajo colaborativo. O sea, yo te estoy hablando de la parte metálica y de lo que veo en cuestión metálica. Diferencias, este... Ese tipo de detalles. Lo que requieres de los demás es precisamente buena parte de aportación artística y buena parte de indicarte que a lo mejor también tenía algún recubrimiento o que obtuvo una mayor contaminación. No sé, hay tanto, tanto que se puede hacer al respecto de estas... Cuando dices colaborativo con la investigación, te estás refiriendo, pues quiero suponer, a la parte interdisciplinaria de la investigación. Efectivamente. Voy a avanzar. Aquí, por ejemplo, se pudo hacer un análisis químico debido a que el microscopio permitía incluir esta superficie. En la parte posterior tiene un arillo metálico que en un acercamiento con estereomicroscopio, pero no agregamos la foto, es un elemento soldado. Si pasas a la siguiente... Efectivamente. Ah, ah, espera, espera. No te preocupes. Ahí, por ejemplo, vimos que la parte principal de esa soldadura es plata. Generalmente, en un análisis químico, el carbono y el oxígeno siempre aparecen ahí dándonos lata. Carbono, carbono, oxígeno... Pero ahí, por ejemplo, vemos que la composición es plata, o sea, ahí no tenemos otro elemento que nos mortifique que es plata. Nos movimos a otra zona de esa misma soldadura, si quieres pasar a la siguiente, y ahí vemos que tiene un ligero porcentaje de cobre y plata. Cuplum, cuplum, ahí, un uno por... tenemos un tres. No sé qué sea. Yo me atrevería a decir que es un 90-10, por ejemplo. 90% porque te digo que el carbono y el oxígeno generalmente nos dan lata ahí. Pero ahí, por ejemplo, vale la pena trabajar con un historiador de ver cuáles eran las aleaciones que existían. Para estudiar esto, hay un libro espléndido en el acervo del Ateneo Fuente, que es un libro que habla sobre la plata, pero desde que se extraí en las minas es como de 1800. Ese libro es una cosa... Está en la biblioteca. Está en la biblioteca del Ateneo, está disponible para consulta ahí dentro, pero para alguien, por ejemplo, que está de lleno en esto de la arqueometalurgia, de la plata en particular, te habla desde cómo se extraía, cómo se transportaba, cuáles eran los elementos que podían estar revueltos cuando se refinaba. Habla de platerías en Estados Unidos, o sea, de las minas de plata en Estados Unidos y algunas, cómo se transportan. Es un libro precioso, Arturo. Ojalá tuvieran oportunidad de conocerlo, por lo menos, que nos lo muestren. Es una maravilla ese libro. Estupendo. Bueno, mira, yo creo que la arqueometalurgia tiene facetas o líneas de investigación, aristas muy interesantes. Y, bueno, yo creo que no solamente cuidar, para conocer nuestro patrimonio hay que hacer estudios, saber qué es lo que tenemos en las manos. Obviamente, como dices tú, detectar falsificaciones o su cuidado y conservación. Obviamente, esto a la par de todo tipo de investigaciones, química, historia, etcétera, etcétera. Perfecto. Este, no sé si tengas alguna otra cosa que quieras agregar. Nos queda poco tiempo aquí a agregar a nuestro público, doctora. Nada, pues, que ojalá y entiendan realmente todo un estudio que se encuentra dentro del patrimonio, dentro del patrimonio metálico. Seguramente el patrimonio pictórico debe de tener vertientes que involucran a la física, a la química. Que entienda que todo, todo ahora es un trabajo multidisciplinario, que tenemos que estar unidos aportando la experiencia desde cada uno de los lugares para enriquecer todo tipo de investigación. Doctora, muchísimas gracias. Agradezco esta charla tan amena que nos deja más bien pensando qué más sobre este tema. Ojalá que después podamos regresar y seguir platicando. Les doy las gracias a Tati, te doy las gracias, y sobre todo también a nuestro auditorio que nos acompaña, a nombre de la Secretaría de Cultura, y bueno, recordarles que se queden en casa, sana distancia, y nos vemos en la siguiente sesión de nuestro Patrimonio en Línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo, cuídense.